...open balones, aquí se viene el número 61, el Nader Gamal, el que toma la punta, el Sparky López, el de Ristralda, el número 71, se viene para la segunda posición, ahí viene Kevin Osorio, Ristralda para la tercera, salta el corredor Real Serrano, el de Santander, aquí va pasando Jundinamarca, Ristralda, Ristralda, va pasando al último peralte ahora, Jundinamarca, Nader Gamal, el 61, el 71, Andrés, el Sparky López, ¡Bien a él!